Bueno, un saludo muy especial a todos nuestros televidentes y amigos de nuestro canal YouTube. Hoy estamos en la finca El Horizonte, hoy es marzo primero y vamos a cosechar miel en una colonia de abejas meliponas, concretamente en una melipona eburnea. Vamos a probar una bomba extractora de miel, una bomba de vacío que está fabricando nuestro amigo Mauricio Sánchez y pues vamos a ver cómo se comporta este aparatico aquí en la extracción de miel. Así que bienvenidos a este sistema de cómo se saca miel de abeja melipona eburnea. Vamos a mirar en nuestra segunda mielera, en la primera mielera perdón, a ver qué encontramos de miel madura. Bueno esta es la situación, por favor acerquemos la cámara para que miremos en detalle qué vamos encontrando aquí en esta gaveta. Podemos ver unos potes con una miel completamente madura, ya para cosechar. Entonces vamos a proceder a sacar nuestra miel, el fruto de nuestro esfuerzo de todo el año. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!